Hay que estar atentos para ver salir el sol Para darnos cuenta que no el día puede ser hoy Hay que inventar trucos para ganarle el dolor Cuando estamos tristes, cuando estamos tristes Hay que encontrarse el corazón Todo, todo, todo es tuyo si quieres Con una sonrisa, mira qué fácil es Pronto se contagia, se hace carcajada ¡Wah, ja, ja! Y ya No me duele nada De aguante